Hola mis estrellas, bienvenidas un día más a mi canal. En el vídeo de hoy vamos a ver un haul de la marca que os estoy enseñando aquí, un haul de otoño. Él me ha mandado algunas prendas, algunas me han gustado, otras no tanto, así que vamos a ver. Mirad, lo primero que sí os voy a enseñar, que sí me ha gustado bastante, es este vestido, que es una preciosidad la verdad. Sí tengo que deciros que son un poco caros, son un poco elevados los precios de esta página. Algunas cosas merecen la pena y otras no. Por ejemplo, este vestido sí merece la pena. Mirad, ya está fuera de temporada, aunque aquí en Malaga todavía me lo puedo poner, pero en el resto de España seguramente no, a no ser con una chaquetita, una ruedita. Me parece un vestido buenísimo, tanto para diario como para un evento incluso. Y mirad, me pongo de pie para que lo veáis. Es un vestido con un color como verde agua, aquí se está viendo más intenso, en realidad un poquito más claro. Y es cruzado, tiene esta manguita así como un poquito de vuelo, que no es un volante, porque a mí la manga con volante no me hace tanta gracia. Y es un vestido así cruzado, mirad, le voy a quitar la lazada que tiene, porque es un vestido de estos que se cruzan. Ahora el puesto lo veréis mejor. Tenéis aquí un detalle que me gusta, que es esto para que no se vea mucho el pecho. Y ahora es un vestido de estos que se abren así, y se entrelazan así. Por este lado le metes la lazada, aquí en la cadera, y después te haces la lazada o bien atrás o bien delante, como tú quieras. Después la parte baja va en evasé, es un vestido largo, 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 largo hasta los tobillos. Y tiene un volante, tanto por el lado de dentro como por el lado de fuera, pero un volante así muy sutil. La tela la he planchado, mirad, queda por abajo así, y queda por abajo, es que como es muy grande, jolín, no sé cómo enseñar. Mejor lo vais a haber puesto. Entonces después, este volante hace así como en redondo, ¿vale? Hasta la parte de abajo. A ver. A ver, jolín. Hasta la parte de abajo. ¿Veis? Que no se ve como un volante, sino como que si el vestido hiciera un poquito así en evasé, la verdad es que queda muy, muy bonito. ¿Vale? Por supuesto, todos los enlaces y todo lo voy a dejar en la cajita de información. Lo hay en varios colores también. Y este vestido sí me ha gustado bastante. Cuando lo vi sin planchar lo vi un poco raro, pero después cuando lo planché lo dije, jolín, pues queda muy bonito, me queda muy bien. La talla que yo me pedí, creo que es la... De todas maneras lo dejo toda la cajita de información, ¿vale? Es la XL. A ver. Ahí se ve. Igualmente lo voy a ver al revés porque estoy grabando con la cámara frontal. Y la verdad que muy bonito. Ahora lo habréis puesto. Este vestido sí me ha gustado bastante. Pedí estas botas. Mirad que monas. Pero esto, por ejemplo, ¿veis? Se ve por aquí como muy plástico. Se nota súper rápido que es plástico. A no ser que cuando ya me la ponga la rellene y no se note tanto. Pero se ve que no es buena. Eso se nota que no es buena. Pero bueno, para dos veces a lo mejor me voy a poner unas botas así de este color. El color es muy bonito. Es como un color que hace con leche clarito. Se lleva muchísimo este año, ya lo sabéis. Y yo me he pedido un 39. Creo que un 40 en botas porque ya me ha bajado un número del pie. En algunos zapatos tengo incluso hasta el 39. Y mirad, pues estas típicas así cowboy. Este tipo de zapatos yo no me lo pongo mucho porque son muy estrechitos de aquí y me hacen daño. Pero la verdad es que me lo he probado y son bastante cómodas. Pero claro, sí. Vienen muy bien preparadas. Con una cosa aquí por dentro para que no se estropeen. Pero claro, esto de aquí arriba. Venía en un paquete pequeño. Porque me vino el pedido en varias veces. Y esto de aquí está un poco arrugado. ¿Veis? Lo que no me gusta absolutamente nada es esto que trae aquí. Cuando lo vi en la foto esto no se nota que se viera tanto. Que se ve esto blanco por dentro que es plástico. Entonces esto no me gusta. Quizás si me lo pongo con un vestido más largo, una falda larga, sí. Porque esto no se va a ver. Pero si no, no. El precio es elevado para la calidad que tiene la bota. No. También le había en varios colores. Le pedí para Rafa un chándal. Que en la foto por supuesto se veía monísimo. Y bueno, es una tela normal. Normal de lo que te puedes encontrar en Primark. No tiene nada de especial. Y sale casi por 40 euros el chándal. Por lo tanto no merece absolutamente la pena. Es un chándal normal. Con aquí en el elástico de aquí en la patente dos rayas blancas. Es totalmente negro. El pantalón. Un pantalón normal y corriente. ¿Veis? Con la patente abajo igual. Entonces bueno. Tiene un bolsillo atrás. Pero el chándal para nada recomendado. Bastante caro para el precio que tiene. Ya os digo en Primark te encuentras esto más bonito. De mejor calidad. No sé. Por este precio. Si tuviera otros precios la firma ¿vale? Pues ya sabéis que es que yo no os miento. Entonces pues lo diría. Pero es que algunas prendas sí. Otras prendas no. Esta por ejemplo pues no merece la pena. Para nada. No. Así que bueno. Le queda bien. Justito. Esto creo que pedí una 3XL. Y le está justo. No está aquí la talla. Pero este tipo de prendas no merece la pena. Siempre digo por el precio que tiene. Si eso costara 15€. Pues digo. Oye pues está fenomenal. Porque yo por 15€. Pero creo que vale 35-40€ el chándal. Por lo tanto no merece la pena. ¿Vale? Después te pedí esta bomber. Que esta bomber está muy chula. El fallo que ha tenido esta firma. Es que le he pedido dos cosas en otros colores. Y me la han mandado en los colores. Que haya dado la gana. ¿Vale? Entonces bueno. Esta bomber. Que la pedí para Rafa. Se la pedí creo que en una 3XL. No sé si está aquí. No, no. Es una XL. Pero yo la pedí en 2XL. Y me la han mandado en XL. Por lo tanto a Rafa no está bien. Pero es verdad que a mi hijo le encanta el color. Y le queda fenomenal. Entonces se lo va a quedar Ismael. Pero que yo la pedí en azul marino. Y una talla más grande. Y me han mandado lo que han pedido. Bien. Porque la va a aprovechar Ismael. Pero bueno. Una bomber. Normal y corriente. En un color burdeo. Mi marido este color. Es verdad que el color que aparece aquí en la pantalla no es. Es más bonito. Porque es como un burdeo vino tinto. ¿Vale? La bomber tiene aquí un bolsillito. ¿Vale? Los puños y la cintura en negra. No es reversible. Creo yo. No porque esto es un forro. Creo que la que yo vi es irreversible. No sé. Me han mandado un poco lo que han querido. ¿Vale? En dos prendas. Y bueno. A mí el burdeo no me hace mucha gracia. Pero a mi hijo que es muy moreno. Le encantó el color cuando se lo probó. Dice. Mami. Pues a mí me está bien. Así que bueno. Se la va a quedar él. Y a él le queda muy bonita la verdad. Pero creo que es igual. Esta no está mal de calidad. Es una bomber normal y corriente. No de una calidad que te quieras morir. Pero bueno. Tiene un pase. Y por el precio que tiene. Me parece que este tan buen me parece un poco caro. Pero bueno. Vosotros mirad las cosas. Y ya vais viendo. Igualmente os digo que todos los enlaces los voy a dejar abajo. Y bueno. Esto es una XL. Para que os hagan una idea de las tallas. El vestido para mí es una XL. Yo ahora tengo una 44, 42. Depende del sitio donde vaya. Y mi hijo pues es un tío grandote. O sea que le queda bien la XL. No le queda mal. Pero Rafa está haciendo ya muchas pesas. Está muy fuerte de arriba. Y le queda muy justa de hombro. Y no está cómodo. Pero bueno. Pues esta es otra prenda que me han mandado. Esta mochila. Que era muy mona. Porque necesitaba yo una mochila negra. Porque tengo de otros colores. ¿Vale? Y conmigo mira esta mochila no está mal. El precio tampoco es muy barato. Pero bueno. Pero me la han mandado también Burdeo. No sé. No es tan fea tampoco. Como sale aquí. Se le roja en la pantalla. Pero es Burdeo. El mismo Burdeo que la cazadora. Y bueno. Pues una mochila no está mal. El tamaño me gusta. No es demasiado grande. Me hubiera encantado. De verdad que si hubiera sido en negra. Me hubiera gustado muchísimo. Pero en Burdeo no me gusta. Yo no sé cómo lo voy a poder combinar este color. Quizá con marrón chocolate. O con si voy de beige. No sé. Ya veré el uso que le doy. Seguramente o la... O la usaré alguna vez. O si voy de negro entera también. No sé. Es que es un color que yo no suelo utilizar. O si no. Pues la venderé en vintage. Por cierto. Esta camiseta la estoy vendiendo en vintage. ¿Vale? Que sabéis también que fue una colaboración de hace un año y medio. Por ahí con una tienda aquí de Málaga. Está muy chula con el pantalón. Y bueno. Lo que no me gusta. Porque lo que se ve donde hay algunas mochilas. Que no es de tanta calidad. Es la parte de atrás que se ve. Esta... Este tejido. Que yo no sé si este tejido que es. ¿Vale? Entonces... Eso no me hace tanta gracia. Por adelante sí que se ve monísima. Pero bueno. Igualmente. También. Abajo os lo dejo el enlace. Los precios. Lo que me gusta es que tenga cremallera aquí atrás. Para poder guardar en el móvil. Lo que sea. Pero en fin. Yo la quería para cuando viaje. Para cuando voy a Barcelona. De mi hermano y tal. En negra me hubiera venido fenomenal. Pero en burdeo. Pues no sé. Si le daré utilidad. Después. Tengo dos prendas que sí me han gustado bastante. O sea. Son cuatro prendas que de verdad me han gustado. Este jersey. La verdad. Me ha sorprendido. Pensé que iba a ser peor. Pero está muy bien. Esto es una talla QL también. Es un jersey. Mirad. Como oversize. Está muy chulo. Es negro. Un negro intenso. La lana gustosa. Guay. Muy bien. El jersey. Fenomenal. Tiene. Es así como muy anchote. Yo lo cogí grande. Porque vi en la foto. Es que de verdad que en muchas páginas. Tenéis que tener mucho cuidado con la foto. Porque este jersey lo llevaba una chica. Como con una camiseta de tirante. Y después. El pico este. Lo llevaba. Llevaba como el jersey así. ¿No? Súper grande así. Y quedaba súper chulo. Pero claro. El cuello este no me va a dar a mí para hacerme eso. Me tenía que haber comprado 800 tallas más. Para que se me quedara así de bocón por el cuello. Entonces. La chica lleva una talla como suya. ¿Vale? Pero el cuello echado para el lado. En fin. Pero bueno. Me gusta. Me gusta un jersey negro con animal print. Sí que tiene lo que es lo que es la patente o el elástico. Que le llaman esto de aquí abajo así. Como fruncido abajo. Que no es recto. Ahora que encima es delgada sí que me puede quedar mono. Bueno. Lo veréis con un pantalón negro. O un pantalón beige también quedaría monísimo. Y la verdad es que guay. Este está bien con el precio. Porque de verdad que la lana está muy bien. La lana está muy bien. No es un jersey de estos malillos que vemos en Primar. O en otro tipo de tienda. No, no. Este jersey está muy bien para el precio que tiene. Yo de verdad que lo mismo que digo unas cosas. Ya me conocéis. Digo otras. Y además se lo digo a la firma. Cuando una firma me manda algo. Quiere una color para hacer. Le digo. Mira. Si no me gusta. O cuando lo recibo. Digo. Mira. A mí hay prendas que no me han gustado. Entonces. Lo voy a decir. Bueno. Algunas me dicen. Pues no hagas el vídeo. Y también dicen. Bueno. Pues hago todo lo que quiera. Total. Lo siento mucho. Esto sí me gusta. Pero las otras cosas no. Y este jersey está fenomenal. Y lo hay también en otros colores muy chulos. O sea que. Echadle un vistacillo a la web. Y lo miráis. Porque la verdad que es como igual. Y esta que es la pieza que más me gusta. Bueno. Lo que viene ahora después también. El último he dejado un vestido como para fiestas. Precioso. Está muy bien. Y el rebecón este que me encanta. Que también cuando lo vi. Digo. Esto va a ser una lanilla de esta mala. Aunque cuando vi los precios. Digo. Hombre. Muy malo no puede ser. Pero no. Me ha sorprendido la verdad. Porque es que es como este tejido. No sé si es lana o es hilo. No lo sé. Pero para el entretiempo me parece un rebecón precioso. Mirad. Ya sabéis que este año es el año de los rebecas grandes. Ya desde hace dos años o tres. Y mirad. Esta es una rebeca. A ver. Es que claro. Me he puesto hoy muy cerca. Porque estoy en el dormitorio. Es un rebecón. El color que se ve aquí no es. Es como un poco más. O sea. Este veis no es. Es un poco más vainilla. ¿Vale? Es como vainilla. No es beige claro. Veis claro me hubiera gustado. O sea. Como se ve en la cámara me hubiera gustado más. Que es el color que tiene la foto. Pero es como vainilla. A mí me pasa muchas veces también que compro cosas para las uñas. Colores de uñas. Que los compro mucho online. O sea. Hoy los online. Aquí en internet. Y a veces. Pues. Cuando lo recibes no tiene nada que ver el color. Como cuando lo ves en la foto. Pero es porque es verdad que la cámara muchas veces cambia los colores. Entonces bueno. Pero igualmente el color no me desagrada. Es un rebecón grande. Con unos ochos. Mirad. Con unos ochos. Estos son espigas. ¿Vale? Con sus bolsillos. Porque un rebecón sin bolsillos para mí no tendría sentido. Está muy chulo. Con los bolsillos y delante. Tiene en lo que es la manga. Que me gusta. Que mirad como es la manga. Es ancha. No es de estas que te aprietan abajo. Sino que queda así anchotita. Eso me encanta. Y tiene también una. Una o dos espigas. Tiene también dos espigas. En la manga. Tiene dos espigas en las mangas. Dos espigas a cada lado. Y lo que es los bolsillos. Y ahora por atrás. Es como si fuera el crochet que yo hacía antes. O sea, el punto que yo hacía del revés. Que se llama. Que queda así como en línea. ¿Veis? Así se ve mejor. Así. ¿Veis? Y la verdad es que esta rebeca. Está muy chula. El largo que tiene. Ahora lo veréis. Es bastante larga. Bastante larga. Y me encanta. Lo mismo como para utilizar en casa. Si tenéis mucho rebeca. Este año. El año ya os digo las rebecas. Como la que me compré prima. Es tan chula. Si no para salir. Para estar en casa un poco arregladita. Porque venga alguien a comer. Porque venga alguien a merendar. Porque tengáis una visita. Os ponéis un legging. Una camiseta. Y un revé con mono. Y te sirve incluso para estar en casa. Como en vez de una bata de guatiner toda la vida. Una bata. Que las también las hay monísimas. Pues yo a veces no me apetece bata. Y me pongo una rebeca. Que tengo varias. Y la verdad es que también estoy muy a gusto con las rebecas. Y me gusta bastante. Así que. Yo quería recibir visitas. El mes que viene. En casa. Pues ya os contaré por qué. Pues me va a venir fenomenal. Y luego último. La verdad es que cuando lo vi. Lo vi en la foto y digo. Ay que mono. Después cuando lo recibí. Y perdonadme. Porque no me da tiempo a plancharlo. Cuando lo vi. Digo yo. Esto no. Porque la verdad es que cuando lo ves. Tiene un corte muy raro. Pero cuando me lo probé. Queda monísimo. Y es este vestido. Mirad. Es un vestido que lo quiero para noche buena. O para noche vieja. Me da igual. Para uno de los dos. Tengo muchos vestidos. Pero este es monísimo. Mirad. Tiene un cuello así a la caja. Aquí pegado. Porque después tiene una apertura aquí en el pecho. Mirad. Tiene aquí una apertura aquí en el pecho. Que queda. Cuando te pones esto. Si tienes pecho. Se abre así. Y queda muy mono. Y es. Tiene un corte. Vamos a ver si lo veis. Tiene un corte aquí. Pero que el corte va así. En pijo. ¿Vale? Que se ajusta aquí. No solamente la cintura. Sino que se ajusta desde el. Desde debajo del pecho. Hace así. ¿Vale? Y después. Es una falda que va en evasé. Con vuelo. Bastante vuelo. Mirad. Tiene. Como. Esto se llama. ¿Cómo se llama esto? Ceja. ¿No? ¿Cómo se llama esto? Ceja o añe. ¿Cómo se llama esto? Teja. Neja. Neja. ¿No? Neja. No sé. Nea. No sé. Que tiene como cuatro cortes así la falda por delante. Y cuatro por detrás. Por atrás tiene una remallera. Que llega hasta abajo. Hasta el culete. ¿Vale? Y lo bonito también que tiene son estas mangas de plumetis. Mirad. Qué bonita. Ya tengo una camiseta monísima de plumetis. Del año pasado. Que es de camiseta. Y las mangas de plumetis. Y este pues tiene esta manga que es además muy en globo. Aquí mirad. Mirad. Y la manga de plumetis. Me parece un vestido muy mono. Monísimo. El largo es como por la rodilla. Más o menos. Pero de verdad que queda muy bonito este vestido. Queda monísimo. Ahora lo veréis puesto. A ver si me da tiempo porque hoy es domingo. Estoy súper liada. Vais a ver el vídeo dentro de un rato. Entonces estoy un poquito liada hoy. Y toda la semana. Y no me ha dado tiempo a grabarlo. Por eso estoy grabando ahora. Y aparte porque lo recibí el viernes creo. El último paquete que me faltaba. Y entonces bueno. Si no me da tiempo. Pues me lo veía aunque sea así arrugadillo. ¿Vale? Me lo voy a probar. Porque la verdad es que el vestido es muy bonito. La calidad de la tela. Bueno. Ahí va. Una tela de esta. No sé cómo se llama esta tela. Pero el plumetti. La tela de plumetti me gusta. No es una tela mala. Es una tela así consistente. A pesar de ser súper transparente. No es una manga así que esté. Como que le hayan puesto poca tela. No, no. La manga está bonita. Ya lo veréis. Y la verdad es que muy chulo. De aquí a que yo me lo vaya a poner. Estaré bastante más delgada. Y me va a quedar fenomenal. Con unas medias tupidas. Porque cuando son cortos los vestidos. A mí me gustan las medias tupidas. Y un zapato también negro. O le podéis meter un zapato plateado. O de fantasía. Lo que queráis. Porque al ser todo negro. Y la verdad es que puede ser una buena opción. Que creo que va a ser la mía. Para estas fiestas. Igualmente tengo previsto hacer un vídeo de ropa de fiesta. ¿Vale? Para que lo veáis. Y para daros ideas. Y nada más. Bueno. Pues estas son las prendas que me han mandado esta firma. Ya os digo. El vestido este es elástico también. Tiene la tela un poquito elástica. Esto no sé si era. ¿Cómo se llama? Elastán. Perdonadme las que cosáis o lo que sepáis. Porque yo es que de telas no tengo ni idea. Ni de coser ni nada. Así que bueno. Me gusta. Me gusta que haya encuadrado las tallas. Este deciros que es la talla. A ver si aparece para aquí. Porque esa es otra. No trae etiquetas. No trae. En fin. Con el precio que tiene. Que menos que trajera una etiquetita puesta. No por si lo quieres hacer para un regalo. No sé. Pues aquí por ejemplo la talla no viene. Lo tengo puesto en el pedido que hice. Os lo dejaré abajo en la caja de información. ¿Ok? Así que bueno. Mira. Aquí está la cremallera. La cremallera invisible. Y bueno. Se abre muy bien. ¿Verdad? No es de esto que alguna vez te compras algo en una... Y no. No. Se van bien todos. Pero ya os digo. Yo creo que es un poquito excesivo los precios. En algunas cosas. En esta por ejemplo podría estar bien. Porque es un vestido buenísimo. Y planchado creo que puede quedar muy mono. Así que bueno. Nada más. No quiero que se alargue mucho más el vídeo. Son 18 minutos. Y... Me dijiste el otro día algunas que se veía de mal a... Que se veía muy mal el vídeo último. El que hice de primar. Pero es que os digo. Intenté subir el vídeo en alta calidad un montón de veces. Yo no sé qué pasaba con las redes sociales. Con Google. Con Instagram. Con Internet ese día. Que me costaba muchísimo. Intenté subir cuatro... Estuve cuatro horas liadas intentándolo subir. No había manera. Entonces lo tuve que subir en calidad normal. Para que me subiera. Porque ya era la hora del vídeo y no lo podía subir. Por eso se ve de peor calidad. Hoy voy a intentar subirlo con una mejor calidad. Me disculpáis por favor. Y nada más. Bueno. Quien me haya descubierto hoy. Pues ya sabe que se puede suscribir aquí abajo. En el botoncito de... En el rojo. En el de suscribirse. Si te ha gustado mi contenido. Y mucho más contenido que tengo en el canal. De cosas de limpieza. De vídeos de productos terminados. De mi dieta keto. Que me va fenomenal. Y a ver si subo alguna cosa también de alimentación. Aunque eso ha hecho casi más que lo subo. En Instagram estoy subiendo recetas de lo que hago para mi dieta keto. Cómo me va. Todo eso. En Instagram. Que también tenéis aquí abajo en la cajita de información. Debajo de todos los enlaces que voy a poner. También tenéis el enlace para seguirme. Tanto en Facebook como en Instagram. ¿Ok? Y también mi correo electrónico. Por si me queréis mandar un mensaje privado. Por lo que sea. Que no sea por aquí. O por Instagram. Pues me lo mandáis por ahí. Y bueno. Pues nada más. Mi estrella. Como siempre agradeciendo muchísimo el tiempo que dedicáis a estar conmigo. Aquí estoy a verme. Muy agradecida siempre. Como sube el canal. Con todas vosotras. Y nada más. Espero que nos veamos en el siguiente vídeo. Que por ahora mismo. Creo que sé lo que va a ser. Porque otra firma que ha querido clavar conmigo. Con una cosa muy chula. Es una firma que tiene solamente prendas de seda pura. Seda natural. Pero se ha equivocado también al mandarme unas cosas. Entonces eso sí que he dicho. No, no. Esto yo no lo saco. Porque no. A mí eso así no lo voy a poner. Y no me va a gustar. Y yo sé que mis seguidoras me conocen. Y yo no voy a engañar a mis seguidores diciendo que lo voy a poner. No. Así que bueno. No, lo han entendido. Me van a mandar lo que yo había pedido. Porque se han equivocado. Y entonces si lo recibo en esta semana. Lo hago para el sábado que viene. Porque está muy chulo. Es una camisa de seda pura. Preciosísima. Ya la veréis. Y voy a meter en ese vídeo. Como son pocas prendas. Voy a meter otras cosillas que yo he ido comprando estos días. Una camiseta. O algunas cosas. Para que sea más completito. Y nada más. Nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Y que paséis un buen día. Mua. Real love. I'm feeling real love. In your arms I know I feel like hope and I'll never be alone. There's a beautiful day outside here. You know how to make it shine. You know that I'll be there for you. Because you're everything to me. I'm finally feeling free. All of what I dreamt and now I find it next to me. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!